La red de girasol es una red de cultivares que desde hace más de 20 años se viene desarrollando por el Intavalcarce y hace más de 10 años en convenio con la gente de Asagir, que es quien fiscaliza los ensayos. En esta red se hacen evaluaciones de lo que es la parte de calidad de los materiales de girasol y además también una caracterización sanitaria de los mismos. Esta caracterización que nosotros hacemos es normalmente cada año se utilizan entre 38 y 40 materiales que son los que proveen las empresas semilleras y que quieren poner en comparación con los otros materiales para su evaluación. Este año tenemos 38 materiales de girasol. Vamos a hacerle la caracterización de la parte de fenología, calidad de aceite, calidad en cuanto a la cantidad de rendimiento de grano y lo que es el rendimiento ajustado por aceite en ensayos comparativos que se dan en las mismas condiciones en las cuales se haría un lote de producción de girasol. El día 27 de febrero estamos organizando una jornada dirigida al público en general para mostrar todo lo que hay sobre los ensayos comparativos de rendimiento, sobre ensayos de la parte de sanidad. Vamos a hablar un poco también de lo que son las brechas de rendimiento y de plagas animales y cultivos de cobertura con girasol. Pasen una jornada que va a arrancar a las 8 y media de la mañana y vamos a hacer primero una recorrida a campo y posteriormente en el auditorium presentaremos algunas cosas y haremos una apuesta en común con toda la gente para evacuar todas las dudas.